Macarena Tellier, yo les quiero contar ahora un dato para todas las pymes y emprendimientos que puedan estar perdidos en temas jurídicos y legales, que no es difícil perderse en esas áreas. Y se trata de este centro, Mi Pyme Cumple, que es una iniciativa de la Cámara Nacional de Comercio, de la Organización Internacional del Trabajo y también de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Ellos ya han trabajado con más de 5.000 empresas y pymes, ayudándolas y asesorándolas en materias jurídicas y han abierto la convocatoria para este segundo semestre y poder ayudar a nuevas pymes y emprendimientos que lo necesiten. Son asesorías jurídicas gratuitas en derecho laboral y derecho empresarial a grandes rasgos, pero por ejemplo los pueden ayudar a formalizarse, a crear contratos, a resolver temas con sus trabajadores, resolver dudas de arriendos, por ejemplo, de deudas que se hayan generado durante la pandemia. Cualquier tema legal que usted tenga ahí medio complejo y complicado, o no tenga quizás el dinero para poder invertir en una asesoría jurídica que a veces son caras, ¿no es cierto?, para las pymes y los emprendedores. Aquí lo pueden ayudar. La postulación se hace en mipymecumple.cl. Está abierta ya la convocatoria. Si usted ingresa a esta página web va a poder revisar ahí un banner directo en el que se va a poder inscribir. ¿Cualquier pyme puede participar? Cualquier pyme puede participar, pero tiene que, obviamente, haber iniciado actividades, ¿no?, y poder demostrar ventas en los últimos meses. Pero la verdad es que es una asesoría que puede ayudarlos muchísimo, porque está ayudada también, como yo les decía, por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Entonces son alumnos y profesores quienes hacen una asesoría online, por ahora todavía es online, y finalmente realizan un informe para poder entregarle a esta pyme la ayuda que necesiten en todas estas materias legales, que a veces también han surgido con la pandemia, ¿no?, deudas, arriendos, contratos, etc. La idea, por supuesto, es ayudarlos a cumplir con todas las normativas también que exige la ley para poder formalizarse como una empresa y evitar las multas, que también a veces es dinero que no tenemos de dónde sacar, ¿no es cierto? Sebastián Hurtado, Coordinador General del Centro Mi Pyme Cumple, nos contó más detalles de esta iniciativa. Por ejemplo, ¿en qué materias me pueden ayudar? Escuchemos. Son en materias laborales, tributarias, comerciales, de propiedad industrial, comercial, derecho societario, esos son como los aspectos principales sobre los cuales se presta esta asesoría, que dura desde agosto hasta el mes de diciembre y finaliza con la entrega de un informe a cada una de las empresas por parte de los alumnos y los profesionales que participan en esta asesoría, en que se señala cuáles son los aspectos que debieran ser corregidos, que debieran ser mejorados para poder cumplir adecuadamente con las normas, e incluso se entregan los instrumentos legales para dejar todo en regla, todo al día y así la empresa no tenga contingencia. Mi Pyme Cumple, entonces, punto CL, asesorías gratuitas en términos jurídicos. Son 100 cupos, esta vez para el segundo semestre, así que ya puede postular. Buena, Toranza, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a los deportes con Gustavo Huerta. Con el auspicio de ISAMAP. Gracias.